El Albacete Balompié venció al Bilbao Atleti en Lezama gracias al doblete de Aridane. El delantero canario desarmó a un conjunto rojiblanco descarado en ataque pero al que le faltó puntería. La primera media hora fue para el conjunto vasco creando sobre todo mucho peligro por la banda izquierda con Córdoba y López como protagonistas. Iker Hernández en una de las grandes ocasiones de los locales se sacó un gran recurso de la chistera con el tacón que casi sorprende a Tomeo Nadal. Antes del descanso los cachorros avisaron de nuevo esta vez por medio de Ola Echea con un disparo que Tomeo logró despejar por centímetros. La réplica del Albacete llegó con el primer gol de Aridane tras perforar el fondo de las mallas con un buen cabezazo. Pero en línea lo anuló por fuera de juego. Mal señalado porque el delantero del Alba arrancó en posición correcta. Con el empate a cero inicial el partido se marchaba al descanso. Tras la vuelta de vestuarios el partido continuó por los mismos derroteros. El Albacete otra vez se adelantó en el marcador y en esta ocasión el tanto sí que subió al electrónico. El Alba sacó de forma rápida una falta en zona de tres cuartos y sorprendieron a los locales. Dani Rodríguez centró con la pierna diestra y Aridane anticipándose a su par patió a Echevarria. El 0-2 tendría al mismo protagonista. Era el minuto 71 cuando Carnicer tras sortear a dos rivales colocaba un centro perfecto a la cabeza de Aridane. El canario no perdonó para sumar el décimo tanto en su cuenta particular. Dos minutos después Arroyo vio la tarjeta roja por una fea entrada sobre Córdoba. Momento que aprovechó el conjunto local para reducir distancias en el 84. Ola Echea culminó con un gran derechazo que se coló por la escuadra. Una excelente combinación de los vascos en ataque. Al final 1-2 y el Alba sigue líder con 43 puntos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!